¿Qué onda bros? El día de hoy estamos aquí. Los traje a pasear aquí por el tianguis del rock show. Este es un tianguis en donde no vamos a encontrar tanto chachara y videojuegos para restaurar, sino cosas en buen estado e incluso cosas de colección, así como juguetes, videojuegos y de todo un poco, ¿no? A ver qué sale el día de hoy. El día de hoy no venimos con objetivo tal cual de llevarnos cosas baratas, sino de llevarnos algo ostentoso, algo bueno, ¿no? Algo coleccionable y vamos a ver qué sale. El día de hoy venimos con un objetivo, comprar cosas en el tianguis sin regatear. Y si les interesa el video del día de hoy, quédate con nosotros, que enseguida comenzamos. Antes de ir al punto, te quiero presentar al patrocinador de este video, Project Z. Si te gustan los videojuegos, las cacerías y las restauraciones, obviamente no tienes con quién platicar del tema. Así que Project Z es para ti. Registrarnos es relativamente sencillo. Podemos ocupar cualquiera de nuestros dispositivos móviles. Da completamente igual. Simplemente descargamos la aplicación y ponemos nuestros datos. En mi caso me registré con mi cuenta de Apple. Puedes ocupar incluso Facebook. A la hora de registrarte no se te olvide poner el código EXPECT. Ahora solo queda elegir nuestros gustos favoritos. Llámese videojuegos, anime o juegos de rol. Y listo, estaremos completamente ready para entrar a grupos con gente de nuestros mismos gustos. Lo que más me sorprendió es que si te gusta Free Fire, aquí está tu grupo perfecto. Por ahí no paso. Yo por ahí no paso. Una de mis funciones favoritas fue el Meet. Y no precisamente este. Este es un chat aleatorio donde podrás hacer amigos en cuestión de segundos. Y lo mejor de todo es que con tus mismos gustos. A continuación un ejemplo. Como puedes ver en cuestión de segundos se encontró una persona con la cual charlar. Y ahora podremos ser buenos amigos. Te invito a unirte al círculo específico del canal. Donde compartiremos cacerías de videojuegos y cosas relacionadas con los mismos videos. Descarga la aplicación con el link de la descripción y el comentario fijado. Allá nos vemos. El tianguis del rock show, como lo veníamos comentando, es un tianguis con mucha diversidad de cosas. Si te gusta el anime, si te gustan los videojuegos, si te gusta el manga, si te gustan los cómics, si te gusta la comida japonesa. En fin, aquí hay de todo. Sinceramente es un tianguis que te recomiendo bastante y más si te faltan piezas para tu colección. Ya que aquí abundan demasiado. Pero bueno, no los espoileo bastante. Ustedes vayan al tianguis, vayan a dominguear y dense una vuelta por ahí. Les voy a enseñar cuáles fueron las cacerías del día. Chácalo amigo, lo que te agrade. ¿En cuánto tienes esto? En 7 euros. ¿Y el donkey? ¿El donkey? ¿En 500? Aquí los vendedores nos reconocieron y la neta se siente muy chingón, siendo un tianguis que nunca habíamos visitado. Estuvimos teniendo una plática muy amena. Lo que más me llamó la atención de esta conversación es que ellos no tienen problema con que tú lleves tus desarmadores a la hora de que vas a comprar cartuchos e incluso te los pueden calar ahí mismo. Eso lo menciono más que nada por si tú vas a comprar cartuchos de la NES, de la 64, de cualquier otra consola. Ahí ellos te llevan a un lugar en donde te los pueden probar. Obviamente te cobran la calada, no sé cuánto cobren ahí. Pero en otros tianguis en experiencia como el salado, las torres te llegan a cobrar unos 5 o 10 pesitos más o menos. Así que supongo que irá más o menos en el rango, ¿no? Así que si tú vas a completar tu colección allá al tianguis no tengas miedo de llegar y que no funcione. Ya si te pasa es por muy menso la verdad. Si tienes la posibilidad de que te prueben las cosas, de calar y todo eso, la neta está de 10. Y un saludote a las personas que nos reconocieron ahí en el tianguis, la neta es que se siente muy chingón. Y si tú nos llegas a reconocer en el tianguis, que no te dé pena, men. Salúdanos, no sé, si quieres una foto incluso. La verdad hasta nosotros nos hacen el día. Aquí en este puesto decidí llevarme el Super Mario 64. Ya que en un tianguis normal como las torres o el salado nunca lo he visto. Y si lo he visto es en precios muy elevados. Así que se me hizo justo llevármelo por 400 pesos. Igual y un día hago un video de restauración de etiquetas. Ahí con el buen Foli que me enseña sus técnicas de restauración y de recreación de una etiqueta. Y a lo mejor y sale chida, ¿no? ¿Quién sabe? Aquí en este puesto decidí llevarme el Jack and Daxter 2. Y esto fue porque actualmente los que sepan de esta saga sabrán que encontrar estos juegos aunque sean mal estado es un dolor de cabeza. Y encontrarlo en ese estado perfectamente intacto la verdad es que fue un deleite. Y obviamente me lo tendría que llevar ya que ya tengo este juego tal cual el Jack 2. Pero no lo tengo en estas condiciones y mi manual ni de lejos está de parecerse a este. Así que ya tengo un juego perfectamente en buen estado. Y el número de mis costos... Tienes que mandar un detallito ahí para tu canal. Ah, para que lo roles ahí con alguno de tus seguidores. Ah, pues gracias, bro. Aquí nuestro buen Carlos Tapia se lució con este regalazo. La neta, detallazo. Mandó un obsequio para todos ustedes aquí en el canal. El Mario Kart 7 para el Nintendo 3DS. Una chulada de juego. Y es para un coleccionista. ¿Y saben por qué? Porque este juego está completamente sellado. ¿Están viendo que tiene una bolsita para proteger aparte la otra bolsita de sello oficial? Es decir, este es un juegazo en palabras mayúsculas. Y el buen Carlos Tapia, la neta, no tengo palabras. Mis suscriptores te lo van a agradecer muchísimo. El que se lo lleve, la neta, lo va a agradecer demasiado. Más adelante les voy a decir la dinámica de cómo se lo van a llevar para que estén al pendiente. Y recuerden, se llama Carlos Tapia. Ahí estuvimos charlando un poco y pues me platicó que igual tiene su Instagram donde publica sus juegos y demás. Así que se los voy a dejar aquí en la descripción. Y recuerden, saliendo del Metro Hidalgo está su puesto. Dice que normalmente está ahí y si no lo encuentran, pregunten por el buen Carlos Tapia. Y seguramente les dirán en dónde está su puesto. Tiene cosas bastante buenas. Ahorita vamos a dar un rol ahí más o menos por su puesto. Igual de la saga Tenkaichi es más cotizado del 3. Sí, es que es el mejor. Ah, no, 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 está molestado. Está en muy buenas condiciones. La verdad es por eso el precio. En su puesto encontramos una tremenda joyita en letras mayúsculas. El Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. La neta es un pichy juegazo. Y siéndole sincero, siempre que yo voy al tianguis voy buscando este juego. La neta si lo llevo a encontrar alguna vez en la vida, ese día va a ser el mejor día de todos. Este día lo encontré pero obviamente el precio era algo elevado. Y no planeaba llevármelo, la neta no planeaba gastar tanto en un solo juego, ¿no? Si no en varias cosas. Pero bueno, si alguien está buscando este Dragon Ball Z. La neta pregúntenle, vayan al tianguis y vean si lo encuentran. Que actualmente es muy difícil encontrarlo incluso en Marketplace. Así que pues ahí les dejo la información. Sigamos con la cacería en el tianguis. Bien dicen que el valor de las cosas siempre es sentimental en su mayoría. Y pues aquí encontramos una compra que sinceramente no vale nada. Y posiblemente el código ya esté caducado. Pero tiene un valor sentimental muy grande. Y es porque yo crecí con la Xbox 360. En sí fue mi consola primordial en donde sufrí desvelos, baja de calificaciones. Y muchas experiencias raras, ¿no? Mis primeros amigos online. Todo, todo surgió en la Xbox 360. Y la moneda que se manejaba en Xbox eran los Microsoft Points. Unos años después los descontinuaron no hace mucho. Y la verdad fue una completa tragedia. Pero bueno, yo disfrutaba más de decir, tengo 1500 Microsoft Points. A decir, tengo 200 pesos. Sonaba a más dinero. Sonaba a que era rico. Pero bueno, decidieron descontinuarlos. Y pues nada, a la fecha ya casi nadie se acuerda de ellos. ¿Qué opinan? ¿Fue una buena compra? ¿Fue mala compra? Ahora, déjenme en los comentarios. Aquí sí, como dirían los españoles, estábamos que flipamos. Imagínense ver el Cyberpunk a 10 dólares. Un precio absolutamente regalado. Ya que es un juego de última generación. Está para Xbox Series X y Play 5. Obviamente, este juego está muy devaluado por el fracaso que ya todos sabrán. Pero créanme que aunque muy fracasado que sea, la neta nunca me esperé verlo en este precio. Compárenlo con un FIFA. Un FIFA mínimo se espera unos dos años en bajar de precio. Cyberpunk iba que corría. La neta nunca me lo imaginé. Obviamente nos llevamos dos copias del Cyberpunk 277 porque no sabemos qué día lo vamos a encontrar, ¿no? Y además que estaba ahí, pues de una vez. Lo que más se me hace raro es pensar a cuánto les costó a los tianguistas este juego. Recuerden que mínimo le deben ganar el doble, así que imagínense que se los vendan en 100 pesos, que la neta ya lo veo algo imposible. Yo siento que incluso se los vendieron en 50, 70 y por eso está en 200. ¿Qué tan devaluado está este juego? Y bueno, bros, la neta es que la cacería de hoy estuvo demasiado fructífera, estuvo bastante buena y, no sé, estuvo de 10. Sinceramente, el tianguis del Rock Show está súper recomendado. Sin más que decir, pues nos vamos a darle un review a la casa y, pues, al rato nos vemos. ¿Qué onda, bros? Ya estamos de regreso aquí en la casa, claro que sí. Y el día de hoy tenemos una cacería bastante fructífera en el tianguis del Rock Show. Es un buen tianguis a mi parecer y me gustó bastante en lo personal. Encontramos cosas, encontramos joyitas que la neta no creo que hubiéramos encontrado en otro tianguis. Y más que nada porque les digo, esto es exclusivo de coleccionistas. Si es que pongo esto como toma secundaria, ahí tengo anotados los precios y ahí me voy basando más o menos. El primer juego que compré y que la neta me sorprendió mucho fue el Jack 2, ya que tiene un estado impecable. Este juego yo lo tengo en mi conexión y me costó como $150, pero la neta es que su portada, tanto el manual, estaban en pésimas condiciones. Y este juego, literal, está como si fuera completamente nuevo. ¿Vean la estética de la caja? Está muy pero que muy cabrona. ¿Guásensela? Y vean por dentro. La neta cuando vi por dentro y vi que $200 pesos, $10 dólares, dije, este juego es mío, de aquí soy. Y ya no lo pensé y lo compré, ¿no? Jack 2, la neta, de mis juegos favoritos y pues lo necesitaba 100%. Después de PlayStation, vamos directamente con Xbox. Compré esta tarjeta de 1500 Microsoft Points. Para la gente que jugó en Xbox 360, habrá salido de los Microsoft Points y tendré un montón de nostalgia al ver este tipo de tarjetas. Ya que uno iba y compraba los Microsoft Points. La neta yo sí gasté muchísimo dinero comprando de esas tarjetas en el Oxxo, en el Seven, en el Walmart, a Urrera. Compraba muchas tarjetas de Microsoft Points e incluso en su tiempo Blockbuster. Y ahora pues encontrar 1500 Microsoft Points sellados. Dije, bueno, más que nada la nostalgia, ¿no? Igual y ahorita no valga nada para nadie. Pero pues más que nada es valor sentimental, ¿no? Como de haber encontrado esta joyita después de tantos años de descontinuados los Microsoft Points. Digan ustedes, ¿los recuerdan? ¿Llegaron a comprar de estas tarjetas? La neta, escucho su opinión en los comentarios. Y otra de las compras que hicimos que me sorprendió bastante fue el Cyberpunk 2077. Yo lo llamo el IT de la actualidad, de pleno siglo XXI. El Cyberpunk 2077 salió en un precio aproximado de 1500 pesos a 1800 pesos. Que fue un precio bastante alto. La mayoría de juegos andan en ese precio de recién salidos. Hasta la fecha las pérdidas de Cyberpunk 2077 fueron de más de 1000 millones de dólares. Dense una idea de cuánto fue la pérdida de este juego. Para que se den un quemón de cuánto fueron las pérdidas de Cyberpunk 2077. Quiero que se den un quemón con el IT para el Atari 2600. Para mí por mucho las pérdidas de Cyberpunk superaron por mucho al IT. Ya que las pérdidas de este juego superan los 125 millones de dólares. Es una pérdida millonaria y bastante fuerte. Si tomamos en cuenta actualmente la inflación y cuánto sería el dinero actualmente. Serían unos 770 millones de dólares actualmente. ¿Saben cuánto perdió Cyberpunk 2077? Perdió más de 1000 millones de dólares. Hasta la fecha puede seguir aumentando. Dense una idea de la magnitud de fracaso que tuvo Cyberpunk. Y pues aquí se ve reflejado ¿no? Encontrarlo por 200 pesos que son 10 dólares en el tianguis. Sellado, nuevo, en caja. O sea sin haber cosas fraudulentas. Porque básicamente en todos los lados que lo están regalando. Es un fenómeno bastante raro. Ahorita que tenemos a la mano el Cyberpunk 2077. Vamos a abrirlo. Obviamente si queremos tener una copia sellada. Porque créanme que en unos años va a pasar lo mismo que IT. Y va a valer quizás no lo mismo que el IT. Pero va a valer algo ¿eh? Así que pues podríamos ir por otra copia del tianguis. No una para tenerla abierta y una así. Chéquense. Es la edición. Es una edición especial. No la más top. Pero sí es especial. Tiene bastantes cosillas ¿eh? O sea una edición especial. No la edición normal. En 200 pesos. ¿Se dan la idea de la magnitud que es esto banda? ¿Vean? No voy a darle un review a estos. Porque hay muchos reviews en internet. Así que nada. Y bueno ya le quité todo lo que sería el Cyberpunk 2077. Ya le quité la etiqueta a esta. Vamos a abrirlo. Miren. También tenemos código según yo entiendo. No sé. Vamos a averiguarlo. Tenemos unos stickers a primera vista. Creo que no hay código. Yo pensaba que sí había. Pero bueno. ¿Saben qué es lo bueno del Cyberpunk? Que obviamente aquí decían su etiquetado. Que es compatible con Series X. No solo de One. Sino que es la misma versión de Series X. Así que quiero que lo comprueben. Completamente intacto. Obviamente es nuevo. Vamos a poner la pantalla del Xbox. Y miren banda. Instalando Cyberpunk 277. Miren qué chulada. Miren qué chulada. La neta. Yo sí lo voy a dejar instalando. Porque yo fui de las personas que sí pidió su reembolso. Imagínense pagar tanto dinero por este. Yo la neta ya no tenía Cyberpunk. Entonces pues ahora tenerlo por 200 pesos. Fue una buena decisión hacer el reembolso. Y después compramos este cartucho. Que fue de Mario 64. O sea para la Nintendo 64. El mismo nombre del juego lo dice. Ya muchos sabrán. Este juego lo compré con una persona. Que la neta se portó bastante amable. Estuvimos ahí platicando. Teniendo una conversación amena. Incluso el men nos pidió una foto. Y ahí nos vendió este juego. 400 pesitos. ¿Cómo lo ven? ¿Fue una oferta? La neta estuvo chido. Nos decía este men que era un juego rearmado. Aquí tiene una carcasa de atrás japonesa. Veanla. Por las letras japonesas. Y delante tiene una americana. Lo podemos notar. Nos dijeron que pues era completamente original. Así que pues vamos a desarmarlo. Y vamos a comprobarlo. ¿No lo creen? Vean. Si es completamente original. Lo que sería el cartucho. Aquí como podemos observar. Si es original el cartucho. Aquí tiene lo que sería la serigrafía de Nintendo. Pueden observarla. Y todo lo demás está completamente bien. Lo que sí podemos notar. Es que el cartucho ha sido reparado. Podemos notar ahí soldadura. Podemos notar rezagos. Mírenla. Es soldadura. Es obviamente una reparación. Para que haga mejor contacto. Pero pues está bien. Igual por el precio. No iba a exigir un juego en óptimas condiciones. Y como nuevo sacado de la caja. Así que yo siento que está bastante bien. Así que pues vamos a rearmar el cartucho. Como podemos observar. El cartucho sube en óptimas condiciones. Y pues bueno. No tenemos una 64 a la mano para calarlo. Pero el juego se ve íntegro. Y obviamente yo siento que funcionará. Además de que ahí tiene una reparación bastante buena. Y por último bros. Un regalo para todos ustedes. De parte del buen Carlos Tapia. Un regalo bastante bueno para cualquiera de ustedes en su colección. Este juego fue completamente gratis. Un regalo para todos ustedes. Y la mente es que el día de hoy quiero hacer una dinámica completamente diferente. Si te hace falta este juego en tu colección. ¿Sabes qué vamos a hacer? Te lo vamos a regalar. Y esta vez no vamos a hacer ningún sorteo con una dinámica que tarde un mes. Unos 15 días. Nada. Sino que cada vez que vayamos al tianguis. Lo vamos a llevar en la mochila. Y la primera persona que nos ve en el tianguis y nos diga. Ah perro traes el Mario Kart 7. Se lo va a llevar. Y pues vaya. Fue un regalo para todos ustedes. Para la gente que va a los tianguis a hacer sus cacerías. Y pues para la primera persona que nos diga eso en un tianguis. Se lo va a llevar. Y para que no todas las personas que nos encuentran nos estén diciendo eso. Lo vamos a estar diciendo en Instagram. Si es que ya lo dimos. Y va a salir en un próximo video. Y díganme. ¿Les gusta esta dinámica? Si les gusta este va a ser la nueva forma de estar regalando cosas en el canal. ¿Les late o no les late? Sin más que decir. Yo soy Xpector AK el dios de esta basura. Mi compa es el Mavis. Y recuerden suscribirse a su canal. Sin más que decir. Nos vemos en un próximo video. Hasta otra. Tu eres de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las huidas y lo llenaron de clavos.